Descubre un paraíso escondido en medio del océano, donde los volcanes dieron origen a la vida, y donde tu vida encontrará su verdadero origen entre la brisa. El silencio, la soledad y tus sueños. Sumérgete y déjate llevar por la naturaleza de tu especie. Siéntete libre y disfruta de un nuevo viaje. Por este lugar que esconde muchos secretos e historias bajo el agua, sobre la tierra y en la pureza de su aire. Deja que tus pasos dibujen los caminos que te lleven a explorar nuevos lugares, donde podrás apreciar la vida en todas sus formas, donde podrás caminar, rodar y descubrir sin parar en cada rincón, y tendrás la libertad de detener el tiempo para tomar un descanso y alimentarte con los frutos de este maravilloso lugar, donde se inició la vida y donde se renueva la tuya. Descubre Tomás de Berlanga. Vida del volcán Sierra Negra. 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 Vida del volcán Sierra Negra.